Diego Sorbara, o Sorbará, Sorbará una tremenda chota. Hola Habana, Andrés y todo el Nogarchat. Acá el Muñón Goloso, siempre firme como mano de recién fallecido. El humor negro y el humor sexual siempre tiene su lugar en Radio Garca. Junto a Guille Thompson. Gracias por otra misa bananera que nos hace tan felices a todos. Quería pedirle, si le podías, mandar un saludo muy especial en su día a la Teniente Rada. Gracias por tanto, Loquita. Abrazo muñonero. Bueno, creo que yo la conocía, pero vos la conocías. Y la Teresa, la Teniente Rada, te mando un abrazo. Muñón Loco Goloso y al gran Tragachele de Guille Thompson. Y espero que terminen con la Teniente Rada. Abrazo grande hijos de putas.